Va a sacar Araujo con un pelotazo sobre la izquierda para Joaquín Piquérez, a ver si llega Joaquín Viene a perderse hacia afuera, es lateral para Ecuador Va a sacar el lateral Ecuador, pero dásela en la mano Joaquín Viene a hacerlo el número 4 Castillo Viene con el lateral sobre Gonzalo Plata Entregan la pelota sobre Alan Franco Va a sacar Uruguay en el fondo, tenemos 46, se revienta el jugador Jiménez Se toca a Gómez, Gómez con Pereiro, se la lleva a Uruguay ahora con Gómez Bien firme, se la va a llevar ahora Gastón, solo sobre la izquierda Le va a quedar la pelota para Valverde, Valverde para Naitan Nández se va a meter dentro del área, se viene Uruguay como sea Le marca Tupenian, viene Nández, viene al centro, ¡cabezazo! ¡Veo! Gol, 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 gol la apertura sobre la derecha y el centro como tantas veces Uruguay como tantas veces lo gritamos ahora si abrácense ahora si Uruguay ahora si quédense rompense la garganta Uruguay con 3 puntos que va a encatar que va a encatar Uruguay le va a ganar Ecuador ahora aquí viene el campeón del siglo Gastón Gastón Pereiro y un gol Gastón el gol más importante de tu vida sale el malés con Qatar Uruguay va para ahí con esta victoria impresionante gran gol de Uruguay le habían anulado un tanto anulate este Daronco gran cabezazo de Pereiro fueron a robar la pelota con Maxi Gómez le pedíamos a Tavares gente fresca gente que tuviera físico para batallar con estos ecuatorianos que vinieron a jugar un partido de lucha de riña Uruguay apareció en el momento que había aparecido gol de Pereiro gana la Celeste 3 puntos de oro es el quinto de Pereiro con la Celeste vamos que vamos en Fútbol País me ha y y Gracias por ver el video.